hola qué tal en esta lección vamos a aprender a usar una de las herramientas que más se usa dentro del modelado que se llama extrusión esta es común en todos los programas de 3d y nos va a servir simplemente para seguir creando caras a lo largo de una dirección vamos a empezar con este cubo para que podamos ver rápidamente cómo funciona vamos a entrar en el modo edit mode y vamos a seleccionar caras en este caso bueno podemos mover una cara pero si miramos en modo alámbrico si le damos a la z vemos que solamente estamos moviendo la cara de un sitio a otro y extendiendo estas aristas que tenemos aquí bien si lo que vamos a hacer es extruir lo que vamos a crear son nuevas caras damos a la extruimos y ahora fijaros que vamos en la dirección de esta cara ya tenemos aquí nuevas caras construidas a partir de esta nueva extrusión que acabamos de crear recordar que para cambiar de modo wave frame a solid lo podemos hacer con la tecla z y así podemos ver las caras si yo ahora selecciona esta cara de aquí y lo de a la e pues lo hacemos en este eje vale fijaros que lo que hace es construir nuevas caras pero tenemos diferentes modos por ejemplo vamos a darle a la combinación de teclas alt y nos dan aquí dos opciones más a partir de la que ya teníamos seleccionada tenemos region vertex normal es decir que sería en función de la alineación de la cara o caras individuales ahora vamos a ver cómo funcionan estas dos vamos a hacer la de la que vaya en dirección de normales pero para eso vamos a hacer una pequeña modificación vamos a rotar esta cara vamos a primero a rotar en el eje y y ahora vemos que ahora ya no sigue la alineación del visor o del plano 3d que tenemos aquí y vamos a hacer una extrusión por normales es decir si ahora yo extruyo fijaros que va en la dirección de la normal eso sería con extruir a lo largo de las normales vamos a ver ahora vamos a hacer utilizar la siguiente opción vamos aquí en este caso primero vamos a destruir esta cara de forma normal pero aquí lo que ocurre es que cuando destruimos una cara de esta forma dentro de la unión de las nuevas caras que acabamos de crear aquí dentro no construye ninguna nueva cara fijaros que para darnos cuenta de las caras que están construidas tenemos un punto en cada una de las caras vamos ahora a extruir con alt e individual face y ahora cuando instruimos también fijaros que nos ha creado una cara interior esta forma es hueca para que no tenemos nada más pero en esto tenemos aparte de las que nuevas que nos ha creado nos ha creado una interior también y eso sería en cuanto a la extrusión fijaros que esta va a ser una herramienta que vamos a utilizar muchísimo a la hora de crear nuevas caras podemos escalarla y poder crear todo tipo de geometría y eso es todo con esta herramienta muy sencilla de utilizar pero va a ser de las más versátiles nos vemos en la siguiente elección hasta ahora bien y una cosa más antes de que te vayas pues me gustaría presentarte cuál es mi proyecto del proyecto de mi vida llevo un montón de años con esto de 3d y lógicamente he aprendido muchísimo y seguiré siempre aprendiendo pero una de las cosas que más me ha gustado siempre ha sido enseñar enseñar a todo el mundo igual como muchos compañeros he creído que me han enseñado a mí pues a mí me gusta enseñaros también vale así que os presento mi página web que está o 3d en la que vas a encontrar cursos vais a contar un blog muy interesante en el que trato de informaros de pues novedades que aparecen y surgen en el mundo del 3d que siempre son muchas y tenéis cursos de todo tipo principalmente de render render vas a contar bastante más cosas la página web de cursos la academia pues poco a poco va adquiriendo ya peso empieza a ver cada vez más contenido y os quiero presentar algunos de los últimos como por ejemplo los de arnold tenemos para tanto 3d estudio más como para malla tienes aquí uno que es gratuito todavía de aprender 3d con maya que se está completando cada semana cada semana está incluyendo una o dos lecciones y la verdad es que ese es un curso que va a ser muy completo que luego va a ser de pago así que si quieres aprender 3d te recomiendo este curso también tenemos el de aprender 3d con blender que va a ocurrir pues tres cuartos de lo mismo como en la prendencia con maya light words para edición de vídeo adobe photoshop por supuesto y este último que tenemos aquí visualización de productos con arnold e iluminar interés con arnold estarán próximamente dentro de poco los podéis tener disponibles está trabajando mucho tiempo en ellos y la verdad es que prometen y mucho parece ha metido muchísima calidad otra cosa que también os recomiendo si quiere estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del 3d que es que os suscribáis a la o 3d no solamente al canal que en el canal va a ser contenido y viendo contenido que voy a ir publicando periódicamente sino que también os suscribáis al blog de zao 3d no el blog en general a zao 3d que zao 3d pues vais a contar todo tipo de información sobre 3d vale tener en cuenta que yo soy un freak del 3d así que me encanta lo que hago y voy a daros lo mejor que yo pueda daros actualmente ya hay más de 600 suscriptores tengo que actualizar este número pero realmente estoy contento así que te espero espero que te apuntes aquí es gratuito como siempre sabes aquí no se te va a enviar spam todo caso que vas a recibir es información de calidad porque si tarda un poquito más en crear los contenidos siempre es porque intento que sean de lo de la mayor calidad posible y estoy seguro que dentro de poco voy a empezar a necesitar ayuda así que no dentro de mucho tiempo empezar a anunciar que necesito algún que otro profesor más así que estar atentos suscribiros y estar atentos a lo que se comenta dentro de zao 3d así que lo dicho nos vemos y suscribiros si suscribiros